Un grupo conformado por 16 personas con discapacidad reciben actualmente una capacitación por parte de colaboradores de Coopera Superación, con el objetivo de formarlos para la apertura de un centro de llamadas que estará ubicado en las instalaciones del Conactis en Pérez Celedón. Actualmente y desde el año 2009, la cooperativa cuenta con una contratación directa con el Instituto Costalicense de Electricidad, dando servicio de asistencia de telefonía fija, telefonía celular e internet, conocidos popularmente como los servicios del 1115 y 1193. Durante años el ICE y Coopera Superación han tenido a la espera y gracias a Dios ya se dio. Todos los compañeros que tenemos aquí están contentos y ya estamos arrancando con la capacitación que tendría, si Dios lo permite, que tardar alrededor de unos tres meses para que los ejecutivos queden preparados para atender el servicio 1193 y 1115 del ICE. Este proyecto actualmente se desarrolla en otros puntos del país y ahora esperan que se concrete en la zona. Tenemos ahora trabajando, sería por decirlo de alguna manera, la punta de lanza de la zona, donde vamos a empezar a desarrollar este tipo de trabajo, pero hasta el momento no existe ese modelo que le va a dar trabajo a todas las personas sin o con alguna discapacidad física de la zona. En este proceso de capacitación se tardará unos tres meses. Esta capacitación tenemos proyectado que esté culminando en alrededor de tres meses, o sea, el tiempo total es de tres meses. Ellos están en exámenes, nosotros estamos viendo materia todos los días, nosotros ejecutamos las pruebas técnicas, al igual que el equipo del ICE, hay pruebas del ICE que ellos definitivamente tienen que pasar para poder lograr obtener los puntos y puedan calificar para ser agentes del 1193. Luego de eso ya viene un periodo de prueba, un periodo de escuchas para que ellos se puedan integrar ya a la atención del cliente. Los participantes afirman que esta es una buena oportunidad para encontrar trabajo. Me parece muy bien, me parece que es un aliento para las personas con discapacidad que puedan ingresar, bueno, que podamos ingresar a este nuevo sistema para ampliar a las personas porque es un problema, una problemática aquí en el cantón y pues ahí estamos, ¿verdad? Es una opción importante. Claro que sí. En lo personal me ha parecido muy bonito, es una nueva oportunidad para superarnos y aprender cosas nuevas. ¿Cómo se dio cuenta del proyecto? Bueno, a mí me contaron en un centro de bien dependiente morfo, acá en Pérez Celedón, que se encuentra en Santa Cecilia. Ahí fue donde hicieron una reunión y participé. ¿Le ha gustado entonces? Sí, sí, la verdad es que sí, bastante. Bueno, llegué acá porque una prima de mi esposo me avisó que en Morfo estaban reclutando gente con discapacidad para este proyecto. ¿Y qué le ha parecido la experiencia? Bueno, es algo muy bonito, es algo que nos da motivo para seguir adelante, para salir adelante con nuestras familias. Esperan que una vez que se concluya este proceso, entre a funcionar este centro de llamadas.